A pesar de que los barcos humanitarios están vedados en el Mediterráneo por Malta e Italia que impiden la llegada a sus puertos, algunos, como el Alan Kurdi, siguen salvando vidas y entre su tripulación hay un joven español que no dudó en embarcarse. Pablo Bengoetxea asegura que la decisión de embarcarse fue fácil de tomar, ya que lo tenía en mente desde que vio la foto del niño Alan Kurdi yacente en la orilla de una playa de Turquía. Nacido en Santoña, Cantabria y titulado en transporte marítimo, Pablo lleva más de dos meses en el mar y sufrió la última odisea del barco Alan Kurdi cuando, a principios de abril, permaneció 11 días esperando un puerto para poder desembarcar a los 64 migrantes que había rescatado. Bengoetxea relata que esos días fueron de mucho trabajo, ya que tuvieron que alimentar y cuidar a 64 personas. Hacían guardias de tres o cuatro horas dependiendo de la tarea a realizar, y remarca que estaban cansados y dormían muy poco, pero tenían la satisfacción de verles en unas condiciones dignas. A los políticos que consideran a las ONGs taxis del mar o que ayudan a los traficantes, el socorrista español pide que no se les vea como enemigos y que rescatan a quien lo necesita. El Alan Kurdi se dirige ahora a España para reparar algunos daños, y su intención es la de continuar si recoge los fondos suficientes para otra misión. Por su parte, Pablo seguirá formándose para continuar su sueño de formar parte de Salvamento Marítimo.